Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este actor que Yo no estoy pa' que de mi te enamores, baby Sin visa ni pasaporte De tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Yo hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Soca la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te hice ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar A través del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Apagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quita un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y cómo no te salí Anda comiéndote otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te está me amando Compré ahora Y ni siquiera Compré rico Guarante Y ve que día Es duvildi, baby Ouvia negros Compré